Contanos, ya está terminando el festejo por el 25 de mayo y un nuevo aniversario de la Peña. Sí, la verdad que gracias a Dios todo muy bien, como vos viste, tuvimos una muy buena concurrencia, la verdad que muy buenos los músicos, tuvimos un chico que bailó también tango, tuvimos la suerte de Recerito también para festejar el 25, así que estamos completamente creo que ya terminando y anduvimos cerca de las 200 personas, creo que nos salió prácticamente redondo. Porque siempre por ahí tendremos alguna queja, sin encontrar en la calle con alguno, siempre algo le puede haber faltado, pero no. ¿Más o menos 200 tarjetas se vendieron? Sí, más o menos, tenemos que hacer los números finales, pero creo que son 200 tarjetas. Y bueno, desde ya te pido disculpas también, que bueno, pero estábamos atendiendo, no te pudimos dar a vos la atención que te mereces. Pero no hay problema. ¿Cuántos cotilleres se hicieron? Y creo que eran 12, me parece. Pusimos 200 personas, 200 kilos de carne. Sí, 50 litros de chocolate y pasteles, varias docenas y tortas. Y bueno, la verdad que iba quedando bastante poco. Gracias a Dios la gente se fue muy conforme. Por lo que vimos en la cantina no quedó casi nada. No, ni en la cantina ni en los asados tampoco. La verdad que los 200, si no se los terminaron a todos, poco quedó. Bueno, ¿cómo sigue la actividad de la Peña? ¿Algún desfile en los próximos días? Sí, creo que el 8 de junio vamos todos los años a Lobo, que el aniversario de Lobo hizo lo primero que tenemos en vista. Y después ya se irá sumando, en agosto tenemos Navarro. Bueno, despacito ya van apareciendo invitaciones por un lado, por el otro. Bueno, hoy imagino que había muchas invitaciones también, ¿no? Que 25 de mayo hay desfiles por todos lados. Sí, la verdad que hay varios desfiles, pero bueno, nosotros estamos ya que los 25 los damos por esa parte perdido, porque es el aniversario y los festejamos siempre el 25, no siendo alguna vez que se superpuso con la rural y no quisimos, pero si no después hacemos siempre el 25. ¿Y gente hoy de la serie de alguna otra ciudad también? Sí, Cañuela, de Marcos Paz, algunos de Moreno, la verdad que muy conforme. ¿El tema de los caminos complicó a alguien? No, no, la verdad que no, alguno puede ser, pero bueno, ya sabíamos, lo teníamos ya por descartado, así que, no, no, gracias a Dios, creo que hasta ahora estamos 10 puntos, lo digo yo, al otro habrá 8, a alguno dirá 12, pero bueno, eso vos sabés cómo es, vos sabés que andás en todo, sabés cómo es el asunto, pero creo que más o menos redondeando estamos bien.